Previo a la Semana Santa, muchas personas andan en búsqueda de los productos para preparar los mejores platillos. SNS Unnoticias fue a la Feria del Productor Generaleño para conocer los precios y qué buscan más, coco y chiverri. El menos el coco está a 500, el chiverri está a 2.000. ¿Se vende mucho? Gracias a ellos se venden bastantes. Yo tenía otro puestito abajo y ya no queda casi. Ya lo que queda es eso, nada más. Dulce. Como la tradición, supuestamente, ahora se está perdiendo mucho, pero nosotros ese dulcito lo traemos de Santa Rosa, Río Nuevo, de mi casa. Nosotros lo hicimos, mi hijo y yo. Sí, alguito hemos vendido. ¿Cuánto más o menos sale una tapa y una tamuga? Bueno, ahorita está saliendo la tamuga, son las cuatro tapitas en 2.000, sale 500 una tapa. ¿Sí se vende bastante? Más o menos, no, así como esperábamos, no, pero sí, alguito se está vendiendo. Estos productos son muy buscados para las mieles. El chiverri es que más me gusta para hacer empanadas y para comer la miel y así. Dicen que hacer la miel de chiverri no es tan sencillo, ¿verdad? Tiene su toque. Sí, porque si la hacen y no le echan las cosas que ella lleva, no va a saber a nada. Yo le echo tamarindo, clavo de olor, canela, hojas de higo. Pero si usted quiere, encontrará también esas mieles ya listas. Para hacer la conserva, lo hacen en conserva y lo hacemos en chiverri cristalizado también. ¿Cuánto vale el chiverri? Los tenemos a 3.000 colones, 2 en 5.000, a muy buen precio. ¿Y en el caso ya el producto finalizado, ya hay miel? Sería el cristalizado a 2.000 colones y la conserva a 1.500 y la miel de coco a 1.500. ¿Palmito? En realidad para estos tiempos, para la Semana Santa es algo específico. Es tan así que en esta feria ya hoy no hay palmito. Eso no significa que no va a haber todo lo contrario. Más bien toda la otra semana va a haber variedad de palmitos. Está el palmito de Pejibaya y los palmitos de Palma Real y otras cosas así. Pero pienso que la otra semana va a haber suficiente para todos. ¿Y los precios para que la gente se venga de una vez preparado? Bueno, en el palmito que nosotros manejamos acá, por ejemplo el de Pejibaya es para 1.000 colones la bolsita. ¿Y el de Palma Real usualmente cuánto vale? Ah, ese sí le miento, pero debe andar como entre 5.000 y 8.000 colones por ahí, hasta más. ¿Mucho más caro? Ah, sí. ¿Pescado? Sí, más o menos un 60%. No es igual a antes, que las pescaderías vendían un poco más, porque ahora usted consigue pescado y mariscos en todos los supermercados. Pero sí, se vende un poco más en estos días de Semana Santa. ¿Qué es lo que más busca? Lo que más busca la gente es camarón, filet de pargo, filet de dorado, corvina, marlin rosado, marlin blanco. Eso es lo que más se vende en estos tiempos. Bueno, nosotros tenemos muchos precios, ¿verdad? Tenemos de 4.000 colones a 8.500, que es el pargo y la corvina. Pero nosotros trabajamos con pescadores artesanales, directamente lo compramos, entonces el pescado es relativamente fresco, nunca se ha congelado, directamente del pescador a este negocio. La próxima semana, debido a los feriados, la feria abrirá martes de 5 a la mañana a 9 de la noche y el miércoles de 6 de la mañana a 2 y media de la tarde.